Cantante Yo soy el cantante Que me han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida En risas y penas De momentos malos Y de cosas muertas Vinieron a divertirse Y pasaron por la puerta No hay tiempo para tristeza La voz cantante comienza Me para siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Héctor ¿Dónde vas el show? Siempre con hembras Y en fiestas Y nadie pregunta Si sufro si yo Si tengo una pena Que duele muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Y yo soy el cantante Muy popular Donde quiera Pero cuando el show Termino Soy un humano Cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con pasas buenas Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y a los que me siguen Y pregón voy a brindar Hoy tenedito Y te voy a rebanir Si, si, si Tardillo, profesor Hoy tenedito Y te voy a rebanir Hoy tenedito Y te voy a rebanir Hoy tenedito Y te voy a rebanir Recortando a Héctor Labón Siempre en nuestros corazones